hola amigos bienvenidos a su canal adicta a las uñas en esta ocasión haré un diseño de salón utilizando flakes en camaleón y aplicando sello con gel y terminado con efecto espejo estos diseños que les estoy mostrando últimamente son muy fáciles y rápidos de realizar así que serán muy vendibles en sus salones de uñas para empezar a preparar las uñas comencé empujando muy bien toda la cutícula para que nos quedara muy limpia esa área y después con la lima de 240 sobre 240 vamos a animar muy suavemente las uñas únicamente para quitar el brillo natural sin que la desgastemos o la hagamos delgadita y también aproveché para cuadrar bien las uñas ya que como es uña natural no todas crecen con el mismo ritmo ni traen la misma forma o cuadratura aquí lo que necesitamos es que la uña se haga un poco porosa para que se pueda adherir muy bien el producto y al terminar vamos a sacudir muy bien todo el polvo y después voy a utilizar el protein bond que este me encanta porque es libre de ácidos y no daña la uña de este vamos a poner una capita en todas las uñas para así asegurar la adherencia del gel después como estamos trabajando sobre uña natural es indispensable que utilicemos la base para gel semi permanente en caso de que estén trabajando este sistema de tres pasos que a mi forma de ver es el mejor ya que la base te protege la uña natural de pigmentaciones con los colores del gel de color gel voy a utilizar el color negro de gelish el night reflection que es un morado intenso y de zip nails el ema que es un rosita muy tenue o muy pálido el negro lo voy a poner en la uña del dedo medio el morado en la uña del dedo anulado y el ema que es el rosita clarito del que les comentaba este lo voy a poner en las otras tres uñas recuerden que cada capita tiene que ser muy delgada para que el gel no se vaya a corrugar en lámpara al terminar curamos por 30 segundos saliendo voy a dar la segunda capa de color a todos los colores para que queden más parejitos y uniformes y aquí con este color rosita que les digo que es muy clarito en esta segunda capa me estoy dando cuenta que vamos a necesitar una tercera capa para que quede muy parejo el color al terminar esta segunda curamos nuevamente por 30 segundos y saliendo como les digo ya nada más le vamos a dar esta tercer capa pero solamente al color rosa y de igual forma al terminar vamos a curar en lámpara por 30 segundos después de esto voy a utilizar nuevamente la base para gel semi permanente y también el top coat que es el gel determinado la base lo voy a poner en la uña del dedo medio y el top coat en la uña del dedo anular y curamos por 30 segundos saliendo voy a utilizar este flake que como les comenté es camaleón ya que se ve entre azul y morado este lo voy a poner en la uña del dedo medio que como recordarán es en donde pusimos la base era para esto para que quedara un terminado pegajoso y que con eso se pueda adherir muy bien el flake vean solamente lo colocamos y se queda muy bien adherido después en la uña del dedo anular la voy a limar muy suavemente con la lima esponja y nada más para quitarle el brillo ya que aquí es donde voy a poner el sello retiro el polvito y el sello que voy a utilizar es este de rosas pero lo voy a aplicar en esta ocasión no con tintas para sello sino con gel painting en color negro yo utilicé el de born pretty lo tomo de igual forma como lo haría con tinta para sello pero aquí como ven donde se mancha el dedo esto sí hay que limpiarlo antes de introducir en lámpara para que no vaya a curar así en el dedo ahora sí curé por 30 segundos y saliendo voy a frotar muy suavemente el efecto espejo sólo que aquí no sé por qué se me estaba adhiriendo en toda la uña por lo que tuve que limpiarla con una gacita y un poco de synergy wipe y ya después de esto no tuve ningún problema así sin hacerle nada después de limpiar la uña volví a frotar el efecto espejo el que estoy utilizando es de organic en color plateado y ya solamente froto y miren cómo se queda adherido únicamente donde estaba el gel después de esto voy a sacudir con una brochita todo el exceso que se nos pudiera haber quedado para que quede lo más limpio posible la uña después de esto voy a utilizar el gel de construcción de este voy a poner una capita en todas las uñas comenzando con las rosas que son las que no tienen ni pigmento ni flakes ya que esto lo hago con una brochita especial y un gel especial libre de pigmentos y después tengo otro gel igual de construcción pero que lo uso para los pigmentos porque si se llega a contaminar un poquito y lo hago con otra brocha pero de igual forma pongo una capita ligera y curva en lámpara por 90 segundos y ya después voy a utilizar nuevamente el top coat que como les digo es el gel determinado y voy a poner una capita en todas las uñas cubriendo muy bien toda la superficie sólo que ahí se me fue un poquito un pedacito de flake lo limpie con un pincel limpio y ya coloque el top coat y al terminar curé en lámpara por 30 segundos y así es como queda este diseño disculpen que en la cámara no se nota tan bien como en persona porque me hacen falta muchísima luz pero la verdad es que se ve precioso y brilla padrísimo espero que les haya gustado si es así por favor déjenme su like y compartan el vídeo para que lo puedan ver más personas si no te has suscrito te pido que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún diseño muchísimas gracias por venir y nos vemos en el próximo vídeo